Normalmente, desde el mundo en el que vivimos, hablamos de la inflación. Y la inflación se mueve siempre en unos términos que igual es del 0, algo, del 1, del 2, del 3. Y ahora ya, con la perspectiva en la que nos encontramos, y visto ya lo que ha sido el ordenamiento de la política monetaria, decimos, hombre, pues oiga, un país que tiene una inflación del 4 al 5%, mara la de uno, que decimos en catalán, ostras, vaya porcentaje tan elevado. Pero, sin embargo, hay economías hiperinflacionarias. Y una economía hiperinflacionaria es, en estos momentos, Venezuela. Venezuela tiene una inflación, bueno, en principio se presume que puede llegar a tener una inflación de un millón por ciento. Esto es algo ya auténticamente brutal, despiadado, de forma y manera que en el momento en el que tú estás pagando algo, si puedes pagarlo, ya estás subiendo los precios de una manera, digamos, que brutal. Esto, normalmente, los movimientos, digamos, las consecuencias hiperinflacionarias, siempre se producen en países que están en una situación muy delicada, desde el punto de vista económico, muy delicada desde el punto de vista financiero, y que los gobernantes no han hecho lo que tendrían que hacer. Que Dios nos coja confesados, en el caso de Venezuela, con una hiperinflación auténticamente inaguantable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!